Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nuestro grupo es el número 5. Nosotros vamos a hablar sobre los depósitos a plazos de Banco Pio Mérica. Los objetivos de esta presentación son, el objetivo general es informar y determinar toda la información que contiene dicha presentación de forma educativa para poder orientar a las personas que ven esta presentación. Ya que no sé si estarán muy bien informados sobre el tema, les daremos un breve resumen sobre eso. Objetivos específicos, describir los diferentes conceptos y requisitos sobre los depósitos a plazos, determinar los puntos importantes sobre la entidad financiera. Bueno, primeramente la historia de Banco Pio Mérica. ¿Qué es un banco? Bueno, muchos se preguntarán a veces eso porque solo sabemos que un banco es para ahorrar y ahorrar dinero o ya, o no sé, o sacar un crédito también. Bueno, un banco es una empresa e institución financiera especializada en otorgar préstamos y captar dinero del público. Para generar ahorros también es conocido como entidad de crédito depósito, como les decía. Bueno, la resenia histórica de Banco Pio Mérica, bueno, es una asociación privada autorizada el 6 de julio del 2000, mediante una resolución del Banco Central de Honduras. Al 3 de agosto del 2000, mediante una escritura pública del notariado Raimundo Orellana, pues constituyó a la sociedad Banco Pio Mérica como algo oficial escrito, ¿verdad? Bueno, Banco Pio Mérica abre las operaciones el 13 de enero del 2000, simultáneamente en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la visión de ofrecer un servicio personal y eficiente en todas sus transacciones. Sus oficinas principales están aquí en Tegucigalpa. Se pueden fijar en las imágenes, aquí está la sucursal principal y una foto de toda su junta directiva. Bueno, la responsabilidad social de este banco, pues, consta de cuatro pilares fundamentales. Una que es la educación financiera, educación a través del arte, protección al medio ambiente y apoyo con la lucha contra el cáncer de mamá. Bueno, Banco Pio Mérica se consiguió con una empresa socialmente responsable. Cada uno de estos pilares está cimentado en alianza con instituciones sociales y en campañas internas del banco. NIMAC representa un beneficio importante para la población hondureña, ya que ellos pues están asociados con otras instituciones y eso hace que ayude a ciertas, bueno, instituciones como las personas que ayudan, que tienen cáncer de mamá. Entonces, ellos apoyan ese tipo de fundación. Bueno, les hablaré un poco de los depósitos a plazo. Les daré un breve concepto. Bueno, un depósito a plazo también llamado imposición a plazo fijo es un producto que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un determinado tiempo. Bueno, un depósito a plazo es como, bueno, cierta persona, digamos, va a un banco y quiere dar cierta cantidad de dinero y cree ella que no quiere sacar nada de dinero. Pues lo que hace es que se lo da el banco, el banco le impone no sacar nada y le da una una dicha tasa y a un determinado tiempo de renta para que ese dinero vaya produciendo y se vaya ahorrando, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de qué monto sea. A veces puede ser para inversiones, digamos, cierta empresa hace lo mismo y da cierta cantidad y de lo que va en su negocio administrando, pues va pagando dicha renta y ella futuro va a poder ver un mayor, mayor monto de dinero ahorrado en dicho tiempo, ¿verdad? También puede ser que los intereses se pagan periódicamente mientras dure la operación. Como les decía, los intereses se adquieren en una cuenta corriente o libreta que el cliente tendrá que tener abierta en la entidad al inicio. Puede ser una cuenta de ahorro o, bueno, puede ser hecha por una empresa también. Bueno, aquí va como que una persona natural puede tener, puede hacer esto de depósitos a plazo. No es necesario que tenga su negocio. Bueno, hasta aquí mi parte y los dejo con mi compañero Gerson Laguines, que le va a seguir hablando sobre todos los demás requisitos de cómo hacer estos trámites. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre cuáles son los requisitos disponibles para los depósitos a plazo con el Banco Proamérica. El primero es tener una cuenta de ahorro, el segundo es presentar un RTN, el tercero es presentar una tarjeta de identidad y el cuarto es firma de documentación requerida para la apertura del certificado desde los 50.000 empiras en adelante. Ahora, cuáles son las tasas que utiliza el Banco Proamérica. Sus diferentes tasas van de acuerdo a la cantidad de dinero que entrega el cliente al banco, en este caso en el Banco Proamérica. Y sus tasas van desde los 50.000 empiras, con una tasa nominal del 3% y una tasa efectiva del 2.70%. Hasta un millón, la tasa nominal es del 5.35% y la tasa efectiva es del 5.18%. Ahora, ¿cuál es el tiempo que utiliza el Banco Proamérica? Bueno, el tiempo que utiliza el Banco Proamérica es de 90 días, 180 días, 270 días y 360 días. Ahora, ¿cuáles son las formas de pago que utiliza el Banco Proamérica? El Banco Proamérica utiliza los pagos en línea y los pagos efectivos. Ahora, voy a hablar sobre algunos consejos del Banco Proamérica que nos dan ellos. El primero es, el dinero es inamovible y tu dinero estará en un lugar seguro. Los depósitos en una cuenta a plazo fijo no es de libre disponibilidad. Tu dinero estará en buenas manos y no sufrirá disminuciones, más bien va a ser todo lo contrario. El dinero crecerá dependiendo del plazo y del tiempo establecido. Dos, monitorear tus ahorros. Este servicio en este banco es gratis. Y esto es porque a la hora de firmarlo, firmar un contrato con este banco, pues ellos dicen que monitorear tus ahorros va a ser de una forma gratuita. Tres, sabrá cuándo se devolverá el dinero, pues se pueden elegir plazos, en este caso de 31 a 180 días. Cuatro, obtener una rentabilidad será mucho mejor, pues esto dependerá. Pues ya que la cantidad del dinero que se deposite y el tipo de plazo que la persona elija a mayor cantidad depositada y un plazo de tiempo más amplio, pues esto tendrá una alta rentabilidad en este caso. Ahora les voy a mostrar un ejercicio aplicando los depósitos a plazo. El siguiente ejercicio consiste en anualidades. Dice, un trabajador deposita 2.500 limpieza a una cuantadora de Banco Proamérica al inicio de cada mes. Si dicha cuenta, paga 3.25% de interés mensual, capitalizarles al mes, ¿cuánto ahorrado al cabo de un año? Bueno, hacemos una línea de tiempo, para orientarnos mejor de cómo serían los pagos. Pegamos los meses. Nos dice que al inicio de cada mes, eso no quiere decir que el pago es anticipado. Y empezaría desde el mes 1, desde inmediato, la verdad. Entonces agregamos la renta que sería 2.500. Y así quedaría. Quedaría hasta terminar el mes 11, porque era el mes 12, donde finalizaría el vencimiento de los depósitos. Bueno, tenemos una renta de 2.500 lempiras. Tenemos un interés del 3.25% capitalizable mensual. Y el tiempo en la incógnita nos lo dice, que cuánto ahorrado al cabo de un año. Entonces el tiempo sería en un año, serían 12 meses en cuanto ahorró. Nuestra incógnita sería el valor futuro de ese monto. Entonces, lo que hacemos, nos vamos a fórmulas, a financieras, y nos vamos hacia abajo y buscamos BF, que sería valores, valor futuro. Al encontrar. Agregamos los datos que hemos encontrado, que sería el 3.25%. Ya está mensual, no debemos hacer nada. NPR, que es el 12, que sería el tiempo. Y pago 2.500 lempiras. El tipo sería 1, ya que es anticipada. Y este sería nuestro resultado. 37.157.83 lempiras. Entonces, el trabajador logró obtener un monto de 37.157.83 lempiras. Y esa sería la respuesta de este ejercicio.